Puro 312 Se enojaron mis amigos cuando les dije esta tragedia Les dije que me rendí lo de la parranda de la bohemia Les dije que esto fue alegre oficialmente se ha jubilado Que no intenten convencer porque yo mismo ya lo he intentado Y un par de ojos haces antojos Ni que este potro hoy vive loco Se retira en mil amores Ya se ve en mil aventuras se retira por completo Nadie lo obliga a eso Y no quede ni una duda Se retira en mil amores Ahora quieres una a una Ahora que me hace perfecto Y es todo mi complemento No cambio por ninguna Y va para todas las chiquitas bellas Mil amores Tuve que explicarles todo Nadie sabía que había pasado El mundo estaba al revés Todos estaban asustados Les dije que esto fue alegre oficialmente se ha jubilado Que no intenten convencerle porque yo mismo ya lo he intentado Que un par de ojos haces antojos Que un par de ojos haces antojos Y que este potro hoy vive loco Loco de poco Se retira en mil amores Ya se ve en mil aventuras se retira por completo Nadie lo obliga a eso Y no quede ni una duda Se retira en mil amores Ahora quieres solo una a una Que me hace perfecto Que es todo mi complemento Y no cambio por ninguna